No creas que te tengo miedo porque tú cargas pistola Ten mucho cuidadito socio, yo tengo ametralladora Por eso yo te pido socio que tú me la dejes sola Si tú no me la dejas sola, yo sí te rompo la chola Por eso déjala sola, o yo te rompo la chola Sácame tu pistola, yo tengo ametralladora Oye chico, yo tengo ametralladora, no te pongas bravo No creas que te tengo miedo porque tú cargas pistola Ten mucho cuidadito socio, yo tengo ametralladora Por eso yo te pido socio que tú me la dejes sola Si tú no me la dejas sola, yo sí te rompo la chola Por eso déjala sola, o yo te rompo la chola Yo tengo ametralladora Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola A ella tú no la respetas, por eso es muy buen fogona Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Para ti ella es un vacilón, y para mí ella es una señora Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Bonita, muy sabrosa y hachicera, como voy a vacilar Cuando mía tú seas Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Cuando se encuentre ella aquí en mis brazos Todito será perfecto, el poquito fracaso Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Amor, yo le voy a dar Amor, yo le voy a dar Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Por eso te digo déjala sola Con la ametralladora, te voy a romper la chola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Que yo de ti enamorado negra estoy Este tipo llevará su vela hoy Retírate de mi lado, te dije No te pongas bravo Que pa' bravo yo ¡Dice! Y vuelve Música 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 Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Música Yo traigo ametralladora, si no me la dejas sola Yo traigo ametralladona, si no me la dejas sola Contigo me la descrito, si no me la dejas sola Yo acabé contigo en el cielo con tantos gritos, si no me la dejas sola Eres blanco, cuando acabé el arte puño será negrito, si no me la dejas sola Habrá casado conmigo, te llevará tu soncito, si no me la dejas sola Sola, me la tienes tú, haya que dejar, si no me la dejas sola Por eso yo te digo a ti, yo me voy a casar, si no me la dejas sola Esa boca, ese cuerpo que tiene, mira, no se puede bajar, si no me la dejas sola Ese cuerpo tan bonito, si no me la dejas sola Esa boca, ese cuerpo que tiene, mira, no se puede bajar, si no me la dejas sola Esa boca, esa boca, esa boca, esa boca, si no me la dejas sola Gracias por ver el video.